Pues ahora te voy a dar una sorpresita, tronco. Mira lo que te voy a poner en pantalla. Cantidad ingente de dinero en retribuciones para la policía foral. Se otorgan a la policía foral derechos que debiera para ser todo el personal público, además del incremento salarial y del sueldo, tal y cual. El incremento retributivo contempla un aumento anual en los salarios de 5 millones de euros. Da como 300 pavos de incremento salarial al mes. Ayer, día 14 de marzo del 2023. 300 pavos más a la foral de Navarra. ¿Ahora qué? ¿Somos los tontitos? Yo te pregunto. Por eso hay que desarrollar una ley, porque se están produciendo disfunciones salariales entre los distintos cuerpos que componemos España. Entonces, el gobierno se ha comprometido a ello. Está publicado en el Boletín Oficial del Estado. Y yo creo que es hora de pedirle ya que cumplan lo que está publicado en el Boletín Oficial. Tienen que hacer una ley de techo de gasto que vincula, esa ley de techo de gasto vincula a la Administración estatal, a la autonómica y a la local, vinculada a los presupuestos generales del Estado anuales. Pero lo más sangrante, Jandro, es la jubilación. O sea, la jubilación no se ha tocado y todos tienen que entender que todas las policías de España, menos la Policía Nacional y la Guardia Civil, se jubilan de forma anticipada, con 59 años y sin perder poder adquisitivo, con una pensión media de unos 2.100, 2.200. Cuando la Policía Nacional y la Guardia Civil, ahora con la subida del 8,5% de las pensiones, nos podremos jubilar 6 años más tarde, a los 65, y con 1.500, 1.600 euros. Con lo que conlleva que se están envejeciendo las plantillas, porque ya nadie pasa a segunda actividad, porque se pierden 700 euros mensuales, y nos vamos a encontrar de aquí a 5 o 10 años que el tapón que ha habido de las promociones a partir del año 2002, durante 6 o 7 años, donde entraban 4 y 5.000 policías por año, pues de aquí a 5 o 10 años esos policías van a haber 30.000 policías que van a tener entre 50 y 60 años. Pues imagínate 30.000 policías que pueden estar patrullando la calle con esa edad. Eso perjudica a la seguridad ciudadana y perjudica al ciudadano. Y simplemente estamos diciendo, oye, renueva la plantilla y jubílanos como el resto de policías de España. No sé yo si llegaré a esa edad. Sí, hombre. ¿Por qué no? Gracias. 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 Gracias.